Seguimos buscándote unidades impecables, te habla Jusber Muñoz de Magic Auto. Aquí tienes el que tú quieres, Toyota Prius Prime, año 2018, tan solo 31 mil millas. Esta unidad es híbrida y plug-in, te da un promedio de 53 en ciudad y 55 en autopista. Motor 1.8, mega económico en combustible y con todo el lujo que tú quieres. Observa sus focos, su diseño nuevo. Esta unidad te trae aros de aluminio, como es tope de línea, interiores en piel, radio, touch, navegación, sensores 360. Esta unidad tiene sistema de sonido JBL Premium, mira la parte posterior, parece una unidad mucho más moderna, ¿verdad? Año 2018, sus aros de aluminio, mira el lateral, como te dije, plug-in hybrid o plug-in híbrida. Mira ese bonete, los retrovisores, ahora quiero que veas el interior, cristales eléctricos, seguros eléctricos, alfombras originales. Mira bien las butacas, sus dos llaves originales. Mira la butaca del pasajero, el dash, la pantalla de 12 pulgadas, navegación, cámara de reversa, mira el guía en piel, como te dije, sus dos llaves originales. Cargador para tu celular, la alfombra del pasajero, nítida también. Algo que me encantó, mira el espacio de pasajeros, bien amplio, el descansa a brazos y las condiciones de las pieles. Seguimos por acá, aparte del Bluetooth, Cruise Control, Voice Command, unidad, tope de línea y con sistema JBL Premium de sonido. Mira la parte posterior, Mega, Elegante y Sport, Cargo Cover, aquí está el plug-in y el cover de plástico para el área de carga. Te recuerdo, en Magic contamos con financiamiento con todos los bancos, cooperativas locales y federales. No tienes pronto, eres bienvenido. Tienes trading con o sin deuda, también, lo más importante, no te conformes con calidad inferior, cuando Magic tiene sobre 100 unidades en estas condiciones. Motor 1.8, plug-in, hybrid, completamente certificado y listo para que corras alrededor de toda la isla y te economices un capital tanto en dinero como en combustible. Recuerda, la calidad se ve y se encuentra en Magic Autocorp y te habla Jusbert Muñoz, solo en Magic.